Yeah, yeah, de la casa del bardo, dice Estar bien, lo único que quiero, por eso prefiero hacer las cosas como debo, no como deseo Me siento vacío cuando me da por llenar mi ego si en número Lo importante basta con un dedo, familia lo primero, lo único que cuenta En el amor compruebe que esa infelicidad completa Que a veces sin culpa se afectan seres amados, decisiones incorrectas tornan todo complicado Ya he pasado por la crisis, después de tremendo éxtasis, no es gratis estar así Los vivos son aprendices, todos tienen cicatrices, somos tan frágiles por placer me rompí Hoy derramo lo que siento, de nada me arrepiento, crezco en conocimiento Cada cosa es un momento, sin afanes, sin carreras, sin apresuramiento Aliento en el hip hop, rap tan fresco Estar bien, lo único que quiero Tranquilito duermo sin guardado, sin secreto, las mentiras crean un infierno Agradezco por lo bueno, si me acuerdo del pasado no hay que extrañar Al lado de mi amada hay más de lo que pude imaginar Está acá, me complace sin medida, tiene la medida exacta Conmigo combina, es divina, es la correcta para mi vida Jamala cambiaría conmigo, nada es catima Es la indicada, no se compara Una dama en la calle, ya saben que en la cama Nos amamos con el alma, me rega la calma En el drama de la realidad, motivándome un mejor mañana Planes a futuro, ella mía, yo tan suyo Fluyo, no huyo, en mi pecho la rullo En una boca donde amar es duro Hay algo seguro que mi bienestar Estar con la mujer que desnudo Estar bien, lo único que quiero 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 Gracias.